Este SACA es una organización que nosotros iniciamos con mi esposa por un llamado de Dios. Estuvimos bien trabajando en construcciones y en comercio y nos gustó mucho, pero sentimos que la vida es más que solamente trabajar, juntar plata, etcétera, etcétera. Y de repente un día en un retiro donde estuvimos a solas, tuvimos un sentido, escuchamos la voz de Dios y nos encargó de transformar comunidades según los valores, no según el letrero llamado iglesia tal, iglesia tal, sino influenciar a la comunidad para desarrollarla para que sea una comunidad pacífica, progresiva, con valores, etcétera, etcétera. Nosotros de SACA tenemos un presupuesto de 35 millones mensuales promedio. Recibimos donaciones y nosotros no paramos de trabajar. Hacemos con mi esposa más o menos 65 mil kilómetros en el año y estamos detrás dos semanas en el interior por cuestiones de la fundación y dos semanas detrás de los negocios acompañando las obras. Y Dios está respondiendo. Yo animo, mira, gente querida que me están viendo, hagan un servicio. Vale vivir para servir, porque no sirve vivir sin servir. Y los regalos que habíamos preparado eran 300, pero Dios es fiel. Y ese nos tocó cuando con mi esposa quedábamos orrando, llorando de noche, diciendo, ¿cómo puede ser? Entonces, preparamos 380 panchos y había 380 niños, más varios repitieron, más de 80 madres y más unos 12, 15 colaboradores. Todos, todos comieron y sobró todavía un balde de aceite, esos baldes grandes que usamos como basurero. Y nosotros, casi tres cuartos juntamos del patio donde habíamos hecho el Día del Niño. Y Dios hizo las cosas. Ustedes van a ver en los vídeos cómo vinieron miles de criaturas y Dios se encarga de amarlos, de bendecirlos y podemos estirar su brazo largo a esos niños y da gusto. Y realmente queremos transformar los corazones de esa generación para que la próxima generación ya haya una generación con valores y que busque y que ama a su país y lucha para el progreso del bienestar de esa comunidad. Lo que quiero dejarlo bien en claro a la gente, mayor ingreso no es igual a progreso, pero mayor amor sí cambia y transforma en un progreso sostenible. Dios es grande y si nos comprometemos con Él, Él se compromete con nosotros. Él es 100.